¡Ey que! ¡Hostia, valería! Bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un episodio de The Last of Us Y vamos a continuar, ¿vale? Estamos aquí en el episodio 3 Estamos con Ellie, que es esta niña que estaba ahí con Marlene, creo que era Y... bueno, pues hay que llevarla con los luciernadas Pero algo se va a dar a hacer evidentemente porque si no esta niña no aparecería en la portada del juego No, es así, ¿vale? Es así, es así Eh, bueno, vamos a... vamos a ir avanzando, de momento no... Vale, por ahí... no sé si se podrá subir por encima del bombo, pero... no, 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 es por aquí, vale No había visto esto Vale, ojo con... ojo con los militares, eh Vale, por aquí no es, será por ahí Allí hay gente, no sé si... no sé si aliados, no sé si enemigos Creo que es por aquí, creo que es el único camino... Aquí, abajo Vale, es por aquí Vale, no sé a dónde tenemos que ir, la verdad Me voy a esconder por si acaso Me estaba vibrando el mando, así que entiendo que... Bueno, no sé si me estaba vibrando porque estaban pasando los camiones o porque... Porque quizá... Tenía que esconderme Vale, hay que buscar unas escaleras o algo, ¿no? Ah, el bombo Ah, pues... me parece correcto Vale, pues ahí vamos con el bombo Vamos a colocarlo justo aquí enfrente, ¿no? Vale ¿La niña va a llegar? Voy a tener que ayudarla, ¿no? No, no le llega ni de coña ¿Qué? Pues se ha llegado, vale Se ha llegado cuando me he quitado yo Vale, no, no, no Pues vale Sí A veces No, es la primera Entonces, ¿qué hay entre Marlene? No lo sé Somos amigas, supongo Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnanas ¿Qué tienes, doce años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí Y tengo catorce, aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte a los Luciérnanas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas Vale, genial Bien Vale, no he querido alejarme mucho, me he parado antes y eso Porque si no, no se le oye bien Que es un poco realista, pero... Hombre, a la hora de jugar Es un poco molesto también Eso de que no puedas oír bien lo que te dije ¿Qué haces? Pasar el rato Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás Tienes roto el reloj ¿Qué haces? Reparte y vuela Puedes abrir a la cama ¿Qué hace que te lo habas? Claro, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las pesadillas Sí, yo ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlene? Se recuperará He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos Entonces A ver que yo me enteré ¿Todavía estamos dentro? Pensaba que estábamos fuera Cuando habíamos ido con Robert ¿No te es raro Que nos hayan encargado A hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene No éramos opción favorita Ni la segunda tampoco Ha perdido muchos hombres Si no hay otra cosa Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? Pues no va a haber nadie Y nos vamos a tener que Quedar con la niña Eso no estoy viendo venir Vale Pues ¿Esto qué es? Esto es un motor ¿No? Es un generador Vale Ojo Vale 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 ¿Y esto qué es? ¿Es un ascensor? ¿Sí? ¿Quién nos esperará En la entrega? Dijo que había luciérnagas Que vinieron aquí Desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí Algo así ¿Cuánto tiempo Nos va a llevar? Si todo va de acuerdo Con el plan ¿Qué pasa contigo? A ver Voy a esperar Voy a esperar Que si no Vale Voy a intentar no alejarme mucho Porque si no No se desescucha bien Es algo que Es lo que digo Es realista Pero Es un poco molesto También Un momento Hay una patrulla Más adelante Vale Ya pasó Subid Vamos Ve con cuidado Ve con cuidado Esta lluvia No nos va Estamos ahora mismo Estamos ahora mismo en el exterior ¿El exterior de qué? De esta ciudad De... No sé Entonces todos esos caminos raros Que cogimos para ir a Robert Eran dentro de la propia ciudad Por lo visto O una ciudad O lo que sea esto ¿No? Que está Super controlado Vale Y ahora estamos en el exterior Vale Me parece correcto Entiendo que hay que ir por aquí ¿No? Puedo ir Si Puedo ir un poquillo Más rápido Vamos a ir más rápido Porque ahora mismo No estamos hablando ni nada Anda Pues muy bien No se han visto En el sector 2 Solicito recogida para 3 transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar Cállate Estrellaz por esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos Perdón Joder Pensaba que solo íbamos A inmovilizarlos Mierda Mira Dios santo Marlene ¿Nos engañó? ¿Por qué demonios Vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate Rápido Mira de esto Me da igual Cómo te infectaras Tiene 3 semanas No Todo el mundo Se transforma en 2 días Deja de mentir Tiene 3 semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago Mierda Teresa Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! Tengo 2.000 jornadas Seguidme ¡Cerrisa! ¡Ojo! Porque aquí se va a liar ¿Eh? Cuando tengáis la señal Corre Señal Corre Ya Corre ¡Vamos! 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 Cuidado con las luces Vale Cuidado con las luces Pues la niña esta Parece que es inmune Tío Por eso es tan importante Vale, vale, vale La niña va a ser clave La niña va a ser Completamente clave En la historia Sí Están por todas partes Y ojo la niña Cuando sabe moverse Los veo Los veo Se habrán pasado Hay que mirar las pincheras Quedaos atrás No veo nada allá Seguro que vinieron por ahí Abajo No dejéis que os vean Si ya lloren Tengo que hacer algo Me da a mí que voy a tener Que ir por aquí ¿No? Ojo Ojo a las luces ¿Eh? Hay alguien arriba ¿No? Sí ¿Y qué hacemos con este? Vale En principio aquí no me ve ¿No? ¿No hay salto? Por ahora Bien Sí Por ahora bien Vale Puedo tirarme aquí ¿No? Sin problemas No sé En principio puedo seguir avanzando ¿No? Vale Hay que esconderse Pues a ver dónde Vale Pues si se cubren aquí Mierda Abajo Ojo cuidado ¿Eh? ¿Quiénes son los traceadores? En principio se ha ido Podemos seguir ¿No? Voy a pensar que sí Voy a pensar que sí Nada me hace Pensar lo contrario Vale Pero aquí no hago nada ¿Eh? No Aquí no hago nada ¿Me están siguiendo? Sí Parece que me están siguiendo Eh Vale Supongo Que tenemos que ir para allá Vale La cosa es como Llego hasta allí Supongo que nos hace falta Un tablón No 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 Este tablón No vale No Creo que nos hace falta Un tablón Eh Igual Me estoy aquí Confundiendo Pero Diría que nos hace falta Un tablón Para cruzar al otro lado Estos tablones No No Deben ser Un tablón Más Más Ancho Eh No ¿Cómo ¿Cómo cruzamos hasta allí? No veo nada Porque por aquí arriba Tirarme por aquí no me va a llevar a ningún sitio Vale, igual es por aquí No, pues era por aquí Era por aquí pero yo no sé A ver, aquí en esta sala Uff, estaba claro que iba a haber algo Vale No sé qué Es cinta, ¿no? No, es cinta que no sé para qué puede servir La cinta esa Esto va a hacer algo de ruido, ¿no? Digo, llámame loco, pero Algo de ruido igual hace Estoy viendo, estoy viendo a la patrulla Aquí tenemos algo No hay nada Vale Mierda Vale No Pero si he tirado al ladrillo allí Vale, 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 vale Ojo que viene otro por ahí, eh No tengo nada para distraerlo, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, ojo Vale, 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 vale Bien, bien, bien No ha habido problemas ¿A dónde vas? ¿Va adelante, güeyo? No, tiene pinta de que tengo que ir yo, ¿no? Veamos, veamos a dónde lleva Por aquí, ¿qué hora? Pues no parece que haya nada Creo que podemos colarnos por ahí Hay que seguir Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Para la persecución e informar al sector Creo que no nos ven No, no parece Permanece de las sombras Vale, me tengo que ir delante a mí ahora No sé si ir rápido por aquí Y ahora tenemos dos caminos ¿Por dónde deberíamos ir? Me están siguiendo No sé por dónde debería ir Tenemos este camino de aquí de la derecha Y tenemos este otro de la izquierda, ¿no? ¿O esto es cerrado? No, esto parece cerrado, ¿eh? Sí, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿no? Sí, eso es lo que estaba haciendo Mira, aquí tenemos munición Unas tijeras Vale Y creo que no hay nada más, ¿no? Creo que está todo cogido en principio Vale, pues hay que seguir Hay que seguir No había dos caminos Simplemente eso, pues tenía un final Vale, eso parece que está cerrado por ahí Vale, aquí cuidado Porque pueden volver a vernos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí, yo ya estoy yendo Vale, me están siguiendo Pues vamos para allá Han dicho que volvían al... Que volvían al muro Así que puede ser que hayan dejado de buscar Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciércalas ¿Y después? Marlene Dijo que... Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco, Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo Joel no está nada convencido Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento al amanecer Nos esperamos Vale Pues continuamos, ¿no? Es como si empezas a estar ahí ahora Una nueva Una nueva parte, ¿no? Sonamos música y todo Pero esto parece que no está dividido en capítulos, ¿no? Nosotros lo iremos dividiendo en media hora Pero parece que es Toda una historia continuada Que no está dividido en capítulos Ni mucho menos Vale, pues él iba a cerrar clave Seguramente para encontrar la vacuna Es así Es una realidad Está flipándolo, ¿eh? Bombardearán a lo bestia A los alrededores de las zonas de cuarentena Con la esperanza de cargarse a todos los infectados ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es? ¿Qué has oído? Pero sonaba bastante lejos ¿Qué será eso? Bueno, ahí está el ayuntamiento Sí, tenemos que rodear esto Vale, ¿por dónde rodeamos? ¿Por aquí, no? Sí, me he tomado la punta Sí, y me va a tocar rodearlo a mí Vale, pues... No hay problema Por aquí Por aquí hay cosas Así que habrá que ir por aquí Es tendrán a apagar la linterna Vale, aquí tenemos esto ¿Hay algo? Vacío ¿Me siguen? Sí No sé si habrá infectados por aquí La verdad No lleva mucho muerto Sí, es posible No los han detectados Sí, es posible que eso sea malo Porque si lo han desmembrado hace poco Quiere decir que igual hay infectados por aquí Sí, básicamente quiere decir eso Aquí, engranajes Más engranajes Vale, no hay nada más No creo que pueda saltar por ahí No tiene minta Otro aquí Bueno, hicimos, mira que bien Diario de operaciones de campo A ver Algo interesante Eh... Contacto negativo Contacto negativo Contacto negativo Eh... Múltiples contactos de infectados A las 12 menos 20 Parece que estos tipos la palmaron Esperando refuerzos Sí, los mataron unos... Unos infectados Fíjate tú que bien ¿Chasqueador? ¿Cómo que chasqueador? Mira ¿Qué pasa en la calle? Eso es lo que te hacen años de infección Entonces... ¿Están... ¿Legos? ¿Más o menos? Ven con la sombra Ah, vale Por eso son chasqueadores, ¿no? Sí, escuchas un clic Esconde Suplementos potencian tus habilidades de supervivencia ¿Esto se puede mirar de alguna forma? Anda, mira ¿Y esto cuándo se ha abierto? No sé si esto lo habíamos visto en algún momento Vale, no, no Creo que es la primera vez que vemos esto de las habilidades Tenemos salud máxima Distancia del modo escucha Velocidad de fabricación Velocidad de curación Desvío de las armas Y maestro de la daga Yo creo que lo más importante Es la distancia del modo escucha Pero de momento tenemos 5 No puedo mejorar nada Y aquí en fabricar Podemos fabricar Una daga Con Dos cuchillas Y tres de sujeción ¿No? Vale Puedo atar esto Pum Y fabrico una daga Ah, solo te consume uno Ah, sí, solo te consume uno Vale, pues tenemos un par de dagas Pues eso que nos llevamos Vale Algo por aquí ¿Qué es eso que suena, tío? ¿Por aquí hay algo? Sí Era evidente que algo iba a haber Esto me lo llevo Por aquí algo más No Pues vamos a seguir Van a aparecer chasqueadores de esos, eh Ah, o sea, es evidente Puf, qué mala pinta tiene esto Tenía mala pinta Tenía mala pinta Tenía mala pinta No ha tardado en aparecer el primero, eh Busquemos, busquemos suministros Venga La niña flipando, eh Eli lo está flipando Vale, eso creo que era agua No sé si el agua servirá para algo A ver Tengo un botiquín Voy a usar Puedo usar el botiquín y me lleno entero Sí, voy a curarme Nuevas instrucciones Vale, podemos fabricar un botiquín Con trapo y alcohol Ah, vale Pues vamos a fabricar un botiquín Vale, teníamos ya uno No voy a gastar este, evidentemente De hecho, estamos a tope ya de vida Vale, por aquí no parece que haya nada más Continuemos, pues Una puerta por ahí Vale, de momento no creo que aparezcan Estasqueadores así como para matarlos De normal Vale, he abierto aquí con la daga Igual esto es una sala Vale, vale, vale Por aquí hay cosas, eh 25 engranajes Munición Aquí tenemos esto Que son candados, ¿no? Parecen candados El símbolo parece de candados Vale, vale, vale Para esto hacía falta una daga, eh Quiere decir que esto Es un poco más secundario, digamos Y es para coger un poco de suministros Entiendo Cosa que no me parece para nada mala Aquí, ¿qué pasa? Aquí estoy cambiando entre botella y ladrillo ¿No puedo llevar los dos o qué? Me llevo la botella, yo creo Bueno, no sé No sé qué haría más daño, la verdad Supongo que el ladrillo No sé, nunca me he tirado un ladrillo a la cabeza Entonces no sé No podría comparar, eh A ver, pero antes de iros Algo habrá por aquí, ¿no? Yo quiero mirarlo todo, ¿vale? Yo no quiero dejarme nada Quiero ir al máximo de lo que podamos Aquí no hay nada Ah, pero es por aquí Ah, vale, vale Que ahí no hay nada Vale, pues Subamos Ahí que va ¿Y ahora qué? ¿Me ayuda a subir? ¿Primero a la niña, en serio? Pues nada, primero a la niña Después nosotros A ver, tiene sentido, eh Tiene sentido Para que la niña no esté sola Ahí va Joel ¿Y aquí van a aparecer ahora Infectados o chasqueadores estos? Sí, ahí está Madre mía, vaya careto que tiene, eh Espero que la ha tirado bien, eh Vale, he vuelto a coger el ladrillo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Supuestamente se lo he tirado de encima Al chasqueador ese Lo estoy reventando, eh Al tirarle cosas Vale, necesitamos que se vaya por adónde Vale, ya supongo que necesitamos que se vaya, ¿no? Vale, sí Listo Bueno, yo lo he estado durdiendo un poco Para molestar, básicamente Este botiquín nos lo llevamos Aquí, ¿qué? ¿Sube? Sí Vale, hay que seguir por aquí Eh... Vale, hay que sacarlo Ya está, señoritas Sí Vale Venga Ahí que van Vámonos Llevo más de 30 minutos, ¿vale? En cuanto encontremos algo por aquí, pues Dejaremos el episodio O en cuanto lleguemos a algún sitio clave Sí, sí Completamente en serio Esto tiene una pinta de tener Menos estabilidad Venga, vamos Vale Joel va tranquilo, eh Joel va... Bastante bien Seguimos aquí Lo que quiere decir Que seguramente vamos a encontrar algún chasqueador más Esto es así Me han te pulsado para equipar Ojo, nueva arma, revólver Vale Vale, vale, vale Tenemos un revólver ahora Espacio para armas Puedes llevar tantas armas como fundas tengas Estas armas se almacenan en el inventario Y se pueden intercambiar por las que llevas en un momento dado Elijo una arma para intercambiarla Vale, a la derecha Y mantén X para abrir el inventario Eh... Después por ahí Ve pasando entre las armas Más ataque a la que quieras Estar en el espacio de equipamiento Y entonces Suelta X Vale, a ver Vale Vale, manténmos pulsado X para cambiar Y ahora Vale, soltamos X En la que queramos Vale, tenemos ahora el revólver Ok Pues tenemos un nuevo arma Aquí atrás Aquí atrás Tenemos este bate que Que me lo voy a llevar Lo puedo intercambiar ¿Por qué? Vale, por el bate que yo tenía Que creo que estaba bastante más reventado Vale, pues Sigamos Ahora que pasa Hay un chasqueador por ahí o algo Sí Vale, hay que ir por aquí, ¿no? Supongo Vale, no sé por qué me he dado Pero voy a tener que utilizar el revólver Ah, que hay otro aquí Ja, qué bien Vale, espérate Esto es un infectado normal, ¿no? Pues no sé si eso es un infectado normal Si es un Si, parece un infectado normal, ¿no? Acabos a ver Tengo munición para dispararle a esta gente Supongo que sí, ¿no? Vale, no voy a gastar una daga con este Que es un infectado Las dagas intentaremos gastarlas con humanos, ¿no? Que creo que son los que más problemas pueden dar ¿Qué están esperando arriba? Que yo quito de en medio a toda esta gente Si, es lo que me está pareciendo, ¿eh? A mí, sinceramente, es lo que me está pareciendo A chasqueador se le puede matar, ¿no? Pegándole dos tiros Supongo que sí Que se le puede matar pegándole dos tiros Vale, ese infectado me ha visto Los infectados están que no se enteran de nada, ¿no? Al menos su sensación es la que transmite Vale, voy a pillar esta munición Vale, a ver Tenemos al chasqueador y al infectado ese ahí Y tenemos a otros dos infectados aquí Pero parece que no me ven ¿Puedo subir por aquí? No sé si será por aquí arriba, pero No creo que lo pueden subir, ¿no? Ah, pues sí, sí pueden subir Vale, aquí lo vamos a liar, ¿eh? Aquí lo vamos a liar Eh... En serio ¿No me estaban viendo porque iba agachado Y en el momento que me he puesto a correr Se ha liado? ¿Me estás queriendo decir eso? ¡Ojo! Ah, pues muy bien Los corredores infectados conservan la vista Mucho cuidado al acercarte a ellos Sí Eh... Me he dado cuenta Hay que tener mucho cuidado al acercarse a ellos Vale, aquí hay una palanca Vale, hay que ir... No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vale Me he equivocado Eh... Vale Me he maldiado De todas formas, eh... A mí el que me ha atacado no ha sido un corredor infectado, eh Aquí A mí el que me ha atacado antes ha sido un... El que me ha matado, digamos Ha sido un... Uno de estos... Un chasqueador de estos Vale, vale Corre, 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 corre Vale, eh... Vale, eh... Aquí... Aquí lo vamos a liar, eh Vale, dar puñetazos a los chasqueadores es inútil Prueba un arma cuerpo a cuerpo Vale Vale, 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 vale Eso no lo sabía Aquí, de todas formas, ha sido lo que me he equivocado Aquí, de todas formas, ha sido lo que me he equivocado antes Y que he empezado a pegarle en vez de... En vez de eliminarlo Vale De todas formas, el consejo primero que me habían dado no tenía nada que ver con lo de los chasqueadores, eh También os digo También te digo que podrían bajar, eh También te digo que podrían bajar y echarme una mano, eh Eso es así Pero solo vamos a pasar Vale, a ver Tenemos a este de aquí ¿Lo puedo pillar de espaldas? No lo sé Parece que sí, pero ¿hacia dónde está mirando el otro? Vale Vale, ¿nos entera? ¿nos entera este? No, no se entera, no se entera Vale 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 Por si acaso No sé si tendrá alguna de mi influencia Y tenemos ahora mismo a tres Al chasqueador, supongo Que lo tengo que agarrar desde atrás o algo No tengo muy claro, eh Vale, esto lo vamos a eliminar y nos queda uno Nos queda uno y el chasqueador Que con el chasqueador Sinceramente es lo que digo No sé si me puedo acercar por detrás a reventarlo No sé qué tengo que hacer exactamente Vamos a esperar a este Que este, que este va a pasar por aquí Está ahí Viene por aquí Viene más atrás ¿Me ha visto? Sí, me ha visto Vale, vale, vale La vamos a liar La vamos a liar, la vamos a liar aquí La vamos a liar aquí porque va a venir el chasqueador Vale, con el bate Vale, con el bate sí he conseguido reventarlo Vale, vale, vale Lo que no sé Porque antes ha pegado con... A puños Teniendo el bate Vale, vale, vale Me ha golpeado un poco pero lo hemos conseguido Podrías haber echado una mano, eh Sí, vámonos, vámonos Anda Vámonos que... Que no me molan mucho mis dos chasqueadores, eh No sé si era por aquí arriba La verdad Sí, parece que es por aquí Vale He dicho antes que iba a terminar cuando llegase a un... Punto de control, digamos No hemos llegado de momento Igual ahora llegamos No lo sé Mira, ahí hay balas, eh ¿Puedo soltarme? ¿Qué está haciendo? Vale, vale Creo que quiero mantener la puerta abierta, ¿no? Vale, sí Yo voy a coger estas balas Mientras No sé si me he dejado más Hola, ¿tenéis balas? No, no parece que tengan balas Subamos pues Vale, ya sabemos que los chasqueadores no pueden recibir puñetazos Es... Es una información interesante Vale, es una información interesante No la comparto Pero... Pero me parece interesante Sí, lo que tú digas Uf, por aquí hay bastantes cosas Llevamos todo esto Y seguimos ¿Qué? Sí Me tengo que tirar Tengo que hacer algo ¿Cómo bajó? Vale, bajó por aquí Vale, no he dicho nada Pasemos por aquí No he dicho nada No he dicho nada No lo había visto A ver Por aquí bajamos Están tranquilos ¿Y ahora qué? A seguir bajando Pues tiene toda la pinta ¿Qué crees que os siga? Tiene toda la pinta De que hay que seguir bajando Vale Vamos a encender la linterna Vale Vale, me he metido en el agua Está muy bien el agua y tal Pero... ¿Por aquí? Por aquí por el agua No, no, no parece Que sea por aquí por el agua ¿No? No, no parece Hemos bajado por ahí No, será por aquí ¿No? ¿Por dónde han venido ellas? A ver Yo vengo de arriba ¿No? Yo estoy bajando No creo que sea por aquí O sí, la verdad Ahora mismo Me he perdido un poco Ahora mismo Tengo que decir Que estoy perdido Sí Tengo que decir Que estoy perdido Por aquí hay una subida Aquí a la derecha No sé si será por aquí Por eso he ido Al mismo sitio Me he perdido No, no Así de claro Me he perdido A ver Si me están esperando ahí Es ahí Pero ¿ahí dónde? Es que no veo Vale Por aquí he bajado yo antes Por el agua no se puede ir Eso es obvio Y creo que estaban esperándome aquí ¿Dónde están? Ahora están ahí arriba ¿Y qué hacéis ahí arriba? No, en serio Estoy perdidísimo ¿Por dónde tengo que ir? Es que el camino más normal Es el agua, ¿no? Para seguir bajando Pero el agua No sé lo que se puede Seguir bajando Por ningún sitio Parece que el camino Es como por aquí Pero Porque no puedo subir, ¿no? Oye, me acabo de rayar yo aquí solo Y estas dos están aquí arriba No, aquí arriba no es Están arriba pero por el otro lado Igual es por ahí Y yo me estoy rayando Pero por ahí era un poco Es que haya visto yo nada Igual me he fijado bien Vamos a subir por aquí No sé Ya estoy que me he perdido un poco Joder, sí Es por aquí Vale, pues ya está Es por aquí ¿No? Me lo he dado a ser Creo que sí Es por aquí Sí, es por aquí Me lo confirma Joel Gracias Gracias Joel Porque me estaba perdiendo A ver, aquí Todo esto Trae para acá Sí, sí Sí, tenéis aquí abajo A ver si va a aparecer ahora Otro infectado Que no No me apetece La verdad Vale, ¿esto qué es? Esto es un cóctel molotov Usa el cóctel molotov Para matar a varios enemigos A la vez Un enemigo ardiendo Puede prender a otros Prepara el lanzamiento Del cóctel molotov Con E2 Para alcanzar A los enemigos a cubierto Cuidado con los suministros Los cócteles molotov Requieren los mismos ingredientes Que los botiquines Trapos y alcohol Básicamente Vale, esto me lo llevo Eso último he cogido Creo que era un trapo Vale, llevo un cóctel Voy a quitármelo Esto era así Vale Nos lo quitamos Y seguimos Seguimos y si dejo de perderme Claro Aquí tenemos alguna nota Mapa de los luciérnagas Vale Ahí tenemos el mapa Mira, ahí en el mapa Viene lo de la niña La altura 14 años de edad Y pelirroja Vale, de hecho Por aquí 1,60 Vale, 1,60 Es que 5 y 3 No sé Yo mido en metros Estos son los que estaba buscando A la niña ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque aquí no parece Que haya una salida Por aquí Vale, es por aquí Sigilo de chasqueador Los chasqueadores Pueden oírte A un agachado Pulsa a él ligeramente Para moverte Más silenciosamente Si te oyen Detente Y espera hasta que sea seguro Moverse Vale Aquí hay munición Vamos a ver los chasqueadores Vale, lo tenemos aquí Delante justo Vamos a movernos Sí, todo eso Tú muévete Supongo que no afectará Que se mueva Eli Solo afectará Que me mueva yo Vale, deja que me mueva Deja que me mueva Con calma Vale, hay otro chasqueador Por ahí ¡Hostias! Me había asustado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Que se queda sin material Al interno o qué? Hola, ¿qué pasa crack? Vale, voy a usar una Vale, no se les puede No se les puede matar Estrujándolos Pero con una Estrangulándolos No se les puede matar Estrangulándolos Pero sí con una daga La cosa es que solo tenía una Vale Vamos a ir de aquí Con calma Hay muchos, ¿eh? A ver, si tiro esto allí Para amonestarles un poco Vale, creo que eso Nos va a venir bien Para que estén allí entretenidos La salida ¿La salida dónde anda? La salida La salida es por ahí atrás, ¿no? La salida es por ahí, ¿no? Sí La salida es por ahí Vale, este de aquí de la puerta Ahí la puerta se va a quedar, ¿no? Me he marcaba aquí arriba Como para subir Ah, vale, joder Vale, ¿qué? ¿Hay que matarlo? Vale, pues... Para moverte más silenciosamente No, no Sí, silenciosamente Me estaba moviendo Quizás lo que ha pasado Es que me he movido Justo delante De este tío Vale, aparecemos otra vez En el mismo sitio Quizás lo tengo que hacer Que se mueva No, no, no A ver Pilla el ladrillo A una botella Pilla la botella A ver, pilla la botella Pero para tirar la botella ¿Vale? Joder ¿En serio se ha dado la vuelta, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Hay que matarlo? No, no, no No me jodas No me jodas, tío No me jodas Sí Necesito su ladrillo Para matar silenciosamente Ya, pero es que La daga la he gastado antes ¿Sabes? ¿Puedo crear una daga? Vale, puedo crear una daga ¿Vamos a hacer una daga? Vale Y ahora en principio Vamos a hacerlo otra vez Pillamos la botella Tiramos la botella Vale, y a este Lo vamos a agarrar con la daga A ver, espérate Espérate Que va a venir para atrás otra vez Como antes Le pasa por delante Como si nada Vale, y ahora Lo matamos con la daga Vale Y ya con este tío muerto Me vais a dejar, ¿no? Vale, ya con este tío muerto Me dejáis de poner las escaleras Vale, muchas gracias Me ha gustado, ¿eh? Sí, sí Claro No se puede hacer ruido Pero podemos ahora Coger las escaleras, ¿no? Podemos coger las escaleras Tirar las escaleras aquí Y hacer todo el ruido Que queramos Increíble No, no, no Lo que tú digas Lo que tú digas Vale, vamos a salir ya de aquí De este centro comercial O lo que sea esto Sí, es un centro comercial, ¿no? Realmente En ruinas Pero es realmente Un centro comercial, ¿no? Sí, diría que sí Vale, pues Estamos fuera Vamos a ver Si llegamos a algún punto ya Y dejaríamos el episodio por ahí Porque ya sabéis Que ya dije Que vamos a hacer episodios De media hora Y este va cerca de una hora Sí, cerca de una hora Ya vamos Pues mira Yo creo que lo vamos a dejar ahí ¿Dónde vamos, Tess? Sí, el ayuntamiento Está por ahí Pero nosotros vamos a dejar Este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Creo que ya lo suficientemente largo Podría haber parado antes realmente A la media hora Porque realmente Veis que no estaba ahí Dividido como un capítulo Pero quería llegar como a un punto de control O algo así Pero veo que no llegamos a A ningún punto, ¿no? Bueno, realmente ahora hemos salido De centro comercial Así que podría ser un momento Para dejar este episodio Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y seguiremos mañana Con más Adiós Que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Gracias!